Adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira el defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy les vamos a mostrar a ustedes como fue que el fin de semana, bueno primero que todo gracias al Señor de Son Poderoso por esa sabiduría que le dio a nuestros jugadores de la Selección Colombia para que ganáramos cuatro goles por uno ante el Japón, gloria y alabanza del Señor Jesús para él la gloria, la honra y el poder, para él bendito sea el Señor por ese triunfo y por esas alegrías que nos está dando tan inmensas a los colombianos y porque gracias a algunas medidas que no debieron ser así, no debieron haber colocado medidas pero gracias a eso no se presentaron hechos graves que lamentar hay unas riñas, hay unos accidentes porque hay gente que de todas maneras burla la ley y autoridades que no controlan o no saben controlar les voy a mostrar cómo fue que mataron a la policía en Quirón a la mujer policía, cómo fue que ocurrieron los hechos según lo dice el periodista William Ramírez El hecho se presentó en este lugar, el barrio Villacampestre de Giron cuando una pareja de policías perseguía a los delincuentes quienes minutos antes intentaron secuestrar a este joven hijo de un exalcalde de Giron hay un intento de secuestro contra un joven de 22 años Jaime Fonseca, estudiante de ingeniería civil de la Universidad Pontificia Bolivariana cuando tres delincuentes pretenden secuestrarlo hay un llamado a la policía sobre este posible intento de secuestro inmediatamente reacciona, se hace el plan candado reacciona a las patrullas de los cuadrantes según testigos se escucharon varios disparos y cuatro de los impactos terminaron sobre la humanidad de dos patrulleros de la policía que se movilizaban en esta moto creo que dijeron que es que es un carro rojo pero nosotros no vimos el carro ni nada ¿la ayudaron a los patrulleros, a los policías? sí, la gente la llevaron ¿en qué se la llevaron? en un pirata a nadie el carro lo esperó ahí adelante y se bajó un viejo ahí y les pegó cinco tiros a la vieja y quedaron ahí tirados y nosotros venimos a ayudarlas y entonces la patrulla venía persiguiéndole al persiguirlos pues se acercaron y le dispararon a la patrulla que venía le dieron a la china que tiene 21 años en el intercambio de disparos falleció la joven patrullera Erika Olivera Vega de 21 años unos delincuentes disparan contra la humanidad de nuestros policías que de una forma valerosa y heroica se enfrentan a estos delincuentes y desafortunadamente mueren a nuestra patrullera y queda herido un patrullero quien es atendido en un centro hospitalario su compañero el patrullero Edwin Javier se queda a Florian de 31 años recibió un disparo a la altura del toras bueno está un poco debilicado de salud está siendo atendido y esperamos que muy prontamente se recupere ¿también recibió impacto de bala? dos impactos en un rápido operativo los uniformados lograron capturar a tres de los presuntos secuestradores en la persecución que continuó los policías se logra la captura de los tres delincuentes la incautación de dos armas de fuego dos pistolas y la inmovilización de un vehículo una mujer sospechosa haber intervenido en el crimen intentó ir del lugar pero habría sido capturada en el norte de Bucaramanga estamos conforme a esa información que nos ha llegado en la última hora estamos tratando de unir esto hay una mujer que aparece herida en en el sector norte de la ciudad en lo cual estamos ya con el personal de inteligencia y el personal de Gáula pues haciendo la correspondencia de investigaciones para esclarecer si realmente estaba también con los delincuentes el cuerpo de la patrullera la policía alcanzó a ser llevada hasta el hospital de Girón pero sin signos vitales sí definitivamente es un acto heroico de nuestra patrullera quien ofrenda su vida en área de cumplir su deber de evitar un rescate y evitar un secuestro en ese momento y pues como se puede observar se logra este importante resultado pero con un lamentable resultado de nuestra patrullera muerta un nuevo hecho en que miembros de la policía arriesgan la vida en defensa de los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga sí señor coronel y sí amigo periodista pero la policía no debió haber muerto ¿por qué? porque los policías reaccionaron mal ¿cómo es posible? yo tengo esa información ¿cómo es posible por favor de que vienen le dicen a los policías pilas que allí se subieron los tipos armados y llevan a un señor secuestrado hombre lo primero que deben hacer es como hicieron llamar reportar que van en persecución de un vehículo de placas tal y de tales características en donde llevan a una persona presuntamente secuestrada inmediatamente desenfundar armas y ir con el arma en la mano por lo menos la patrullera que iba manejando que iba de parrillera la policía que mataron haberle hecho disparos a las llantas no se le podía disparar porque de pronto perdía la vida el secuestrado es cierto pero dele a las llantas y dele y síganlos a prudente distancia claro entonces cuando los ratas los secuestradores se vieron cercados se vieron alcanzados por la policía y que ya el policía casi que estaba encima de ellos en la moto que los llevaba a una distancia muy corta los tipos frenaron claro al frenar el policía se cayó se cayó porque el tipo también el policía frenó y frenó bruscamente y se cayó cuando se cayó los tipos se bajaron de carga y pa 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 al policía que está herido dice que le pegaron no me consta pero me dicen le pegaron cuatro tiros dos en los brazos y uno por acá que el que más le fregó y bueno otro por acá también por la parte del cuerpo y a la policía si le metieron casi seis tiros no fueron cuatro sino seis según dicen hay la información las personas que vieron y me mandaron las fotos y el video cuando ocurrieron los hechos o sea muy mala reacción de la policía porque tenían que actuar de esa manera es cierto era inexperta 21 años pero por dios llevaban todo lo de ganar los policías porque se cayeron se dejaron frenarse cuando frenaron los del carro ellos también frenaron se cayeron y cuando se cayeron tengan los aseguraron los secuestradores les dieron ¿qué significa eso señores de la comunidad y señores policías? que si ustedes saben que van unos tipos armados o a ustedes los están enfrentando con armas ustedes deben bajarlos bajarlos de una vez legalizarlos ustedes tienen las armas del Estado tienen la autoridad de todos los colombianos de todos los ciudadanos y de la constitución y las leyes para que hagan uso de sus armas de dotación de sus armas oficiales y les den ¿para qué se ponen a capturar a esos tipos? por dios ahí está que lo capturaron a los tipos los cogieron gracias a la reacción oportuna que hay que felicitar a la policía por el envolvente operativo que dio con la captura de los tres secuestradores rescataron al hijo del exalcalde de Hirono Jaime Fonseca pero los tipos no aceptaron cargos mataron se mataron a la policía y vieron al otro secuestraron al hijo del exalcalde y no aceptaron cargos ¿qué quiere decir eso señores policías? que ustedes tienen que ir a la fija a darles estos son los tipos la audiencia contra estos tres sujetos se desarrolló en Florida Blanca donde luego el relato del fiscal asignado al caso se les imputaron cinco delitos los sujetos señalados de 39 y Pablo Antonio Ortiz Gutiérrez de 47 en la audiencia se conoció además que los presuntos secuestradores ya habían visitado a Jaime Fonseca para proponerle un negocio pero él se negó a acompañarlos la verdad no sé la verdad la verdad no sé porque yo con nadie tengo inconvenientes yo soy una persona igual que mi padre muy sana también se conoció que los hombres le habrían disparado por la espalda a la pareja uniformados que se movilizaba en esta motocicleta a ver eso todavía estaba en materia de investigación lógicamente ellos fueron los que causaron la muerte a nuestra compañera y las heridas a nuestro compañero que aún se encuentra en delicado estado de salud y son directamente los responsables de hecho eso no hay duda pese a las pruebas y de ser capturados minutos después del frustrado secuestro y el atentado contra los uniformados los sujetos no aceptaron los cargos de pronto asesoría de los abogados defensores que tienen a veces creen que no aceptando los cargos van a tener una menor pena puede ser pero son decisiones que ellos toman allá con su abogado defensor pero el juez de garantías decidió enviarlos a la cárcel modelo mientras el juicio continúa eso dispone ya el instituto nacional penitenciario ya fueron cobijados con esta medida estamos consiguiendo ya cupos bien sea para los gordos o para la cárcel modelo el cuerpo de la patrullera Erika Olivera Vega fue trasladado al departamento del Tolima donde la policía la recibió con honores el cepelio se cumplió esta mañana en el Guamo Tolima con la presencia del director nacional de la policía esperamos hacer las coordinaciones para que en un lugar visible podamos erigir el busto de Erika como reconocimiento a la mujer policía a su valor a su profesionalismo y al amor que ella expresó por los colombianos mientras la familia y la policía despidieron a la patrullera Erika su compañero se recupera en la clínica comuneros los presuntos homicidas y secuestradores ahora deberán afrontar un juicio para determinar el grado de responsabilidad en los hechos malditos ratas esos debieron darles debieron haberles dado piso tenían las armas con que legalizarlos para que se ponen a capturar esas bellezas no esos son tipos que ya tienen antecedentes salen de la cárcel o estando en la cárcel mandan matar a otro mandan secuestrar a otro así son entonces para que se ponen a capturarlos te evitan un daño a la sociedad cuando capturan a una persona de esas y no los legalizan con las armas del estado por Dios vamos mejor vamos a viajar este fin de semana nos vamos para Medellín yo fui a Cúcuta estuvimos en Venezuela pero resulta que me dejó impresionado el estado de la vida tan sucio tan cochino la entrada a Bucaramanga por Dios desde la entrada aquí mismo desde la como es el parque del agua hasta arriba lo que le corresponde a Bucaramanga hasta el barrio Benavista que porquería ahí dice esa carretera ahí dice lo que es el alcalde de Bucaramanga y el secretario de infraestructura no digo más ahí descalifiquen ustedes esas bellezas mejor para que no evitemos para que evitemos caídas o que se nos caiga el bolsito y no cargarlo amarrado con nada sino en unas buenas maletas de aluminio o maletas duras o maletas blandas los cerrajes o la protección para las motos en caso de una calle en una belleza de huecos de esos que deja el alcalde con toda la plata nos quitan 1800 pesos por cada galón de gasolina son 300 mil motos que cada moto se consuma un galón de gasolina son 300 mil galones de gasolina cierto a la semana multiplique 300 mil por 1800 ahora multiplique que cada carro barato que se gasta 15 galones pero que se gaste un galón de gasolina son 350 mil carros por 1800 cuánto es esa plata dígame usted cuánta plata de esa le están metiendo a las vías ¿dónde está esa plata? mejor vamos con un Armoparts Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta Armoparts para motos de alto y mediano cilindraje soporte para maletas blandas y en aluminio barras de protección de carenaje Armoparts herrajes para todas las marcas de motos pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza llegó a Bucaramanga y Cañaveral Megapizza y te trae el Megarreto si eres capaz de comerte una pizza entera no pagas y te llevas 100 mil pesos si te comes media pizza no pagas conoce todos nuestros deliciosos sabores además covidas rápidas al carbón acepta el Megarreto en Megapizza en el Mutis y también en Cañaveral seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para todos los televidentes que siguen con nosotros a la Milena de los hoyos trejos en Pidecuesta también Karen Calderón y su papá que también nos están sintonizando en el barrio Molinos a Gonzalo Medina quien dice que le gustaría saber si alguien patrocina un equipo de motocross en Santander aquí no tenemos casi ni patrocinio de nada a María Fernanda Rueda Romero que nos está sintonizando también para Daniel Leconte en la isla Margarita José Luis Jiménez Sánchez también Adelina Sandoval Amparo Gómez Cárdenas que nos está sintonizando a Wendy Ayala en fin muchos televidentes que siguen con nosotros y gracias a todas las personas que nos han manifestado su respaldo y a todas las oraciones que hacen por nosotros aunque vamos que no le preste atención discúlpeme vamos con el encuentro motero que este fin de semana se va a realizar en Maracaibo yo no voy a poder ir a Maracaibo fui a excusarme me voy para Medellín para el encuentro que organiza mi amigo Sergio Munera el Medellín By We 2014 pero los amigos venezolanos que nos están viendo en todos los estados los esperamos para que vayan a Maracaibo al Moto Show Zulia 2014 que organiza mi amiga Norgio Infante y los que quieran comprar un taxi busquen la forma de cómo lo pueden financiar en la financiera Confinautos de Bracho Autos en su segunda edición Moto Show Zulia 2014 ahora en el lugar más seguro de Maracaibo el 21 al 23 de junio con la presentación de la bomba sexy Diosa Caralos en cuerpo y alma el dúo dinámico Javier Bertel y el gato Verita bajo la animación de Fernando Matute el tangri y Yoseliana estaremos rifando dos motoreras prendiendo la rumba el show de autosanido Infiniti Moto Show Zulia dos mil carros Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga Ford Plus todo en fibra de vidrio maniquíes en diferentes estilos cabas para domicilio tinas lavaderos deslizadores avenida La Rosita 1815 seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para los que siguen con nosotros para Sergio Ortiz para Flavio Antonio Caldas Alvarado que también nos está sintonizando muchas gracias a todos nuestros televidentes muchas gracias aquí tenemos a los amigos de A Willy Clom el experto en animación de fiestas ilusionista de los personajes escénicos muchas gracias A Willy Clom usted puede contratar a esa persona que está animando en carbón y leña en el 6 no perdón en el 315 2208854 315 2208854 y a los amigos de Acril Diseño donde hoy me arreglaron la cúpula de la moto para poder viajar y una cúpula más alta para que no me pegue y cuando le meta la velocidad a la moto la cabeza no me duela porque el casco casi lo lleve para atrás la velocidad a la Giovanni Gelbes Javier Vargas y Yomaira Vargas que nos está sintonizando y para José también que nos ayudó con lo de la moto Acril Diseño está ubicado en la carrera 253621 carrera 253621 seguimos ¿cuál es perdón quién es el hijo del exalcalde Girón el secuestrado qué dice de por qué los secuestrados de por qué querían llevárselo esos secuestradores que mataron a esa muchacha policía de 21 años y que dejaron herido gravemente al otro policía este joven de 21 años estudiante universitario era la persona que intentaron privar de la libertad estos tres delincuentes según testimonios recogidos le dispararon a la camioneta e intentaron llevárselo yo venía bajando en mi vehículo en mi camioneta en el momento que fue interceptado por los delincuentes me intentaron allanar el carro no se pudieron subir al carro no pudieron tomar posición del automóvil entonces se subieron me intentaron pues a la fuerza bajarme el carro no quise reaccioné pues como dice uno con cabeza fría salí intenté escapar pero en una rápida maniobra el joven alcanzó a huir y evitar el secuestro me golpearon con la cacha de las armas me golpearon los vidrios me dispararon me dispararon los guardabarros me estallaron una llanta gracias a Dios pude todavía se prestaba para seguir andando y pude llegar de nuevo a la presa en la cual me refugié mientras en 30 segundos o minutos llegó toda la policía su padre es el alcalde de Girón Jaime Fonseca quien asegura no saber quienes están detrás del intento de plagio de su hijo yo pienso que puede ser envidia nunca pero realmente hasta la fecha de hoy nunca hemos tenido ni una amenaza nunca nos han extorsionado yo la paso en el parque de Girón todos los días todos los días hasta la medianoche en el parque de Girón casi siempre la verdad no sé la verdad la verdad no sé porque yo con nadie tengo inconvenientes yo soy una persona igual que mi padre muy sana nos han acostumbrado a trabajar por descendencia mi papá lo único que sé es trabajar no me gusta no tengo enemigos no tengo nadie nunca he recibido problemas con nadie si la verdad lo único que he hecho es intentar hacerle bien para toda la gente soy conocido en Girón a mi papá también y la verdad no sé no sé no sé por qué pasa no sé por qué ocurre no sé tras de qué va o sea de qué va esto porque la verdad no entiendo no entiendo no obstante haberse salvado el secuestro de uno de sus miembros esta familia lamentó el hecho en el que perdió la vida la patrullera y reconoció el heroísmo de los uniformados la verdad les agradezco mucho y no sé cómo 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 pagar cómo ayudar cómo cómo poder aliviar ese dolor de la familia de la patrullera que falleció por defender por ayudar a mi hijo por ayudar a liberar a mi hijo por enfrentar a los delincuentes y muere una niña de tan poquita edad y murió por alguien que ni ella lo conocía ven solamente porque son de la Policía Nacional y dan la vida por defendernos mientras esta familia celebra haberse salvado de ser víctima un plagio la de los uniformados que evitaron el hecho lloran por la muerte de la joven patrullera que arriesgó la vida por defender la libertad de otra persona terrible pero bueno gracias a Dios bendito sea el padre que no permitió que hubiera más tragedia lamentablemente la vida de esa muchacha de la policía que nos dolió a todos porque era una buena nena y hasta ahora estaba muy polla en la institución ahora más adelante va a decir algo la policía saludo motero para Orlando de Portalcriollo para su esposa Patricia y para su nena y su hijo y su hijo y a su ah perdón ya tiene ya tiene nieto ¿no? nieto o nieta mi amigo Orlando de Portalcriollo y la señora Patricia quienes aprecian mucho de verdad saludo motero en Juancho Polo vamos con vamos a contarles a ustedes disculpe lo que ocurrió hoy en el partido de Colombia en Carbonileña en Carbonileña mire se ganaron hoy cinco camisetas como esta esta camiseta es la camiseta de la selección Colombia se rifaron cinco camisetas se rifaron muchas comidas se rifaron muchas cosas había pantalla en vivo hay 12 televisores hay promoción hay obsequios ¿cuál es la promoción de un mundialista? lo rico es que mientras la gente está viendo el partido no se está emborrachando ni con borrachos groseros ni a madrazos como dicen ni grosería ni nada mire allá van muchas familias con sus hijitos con sus esposas pero mientras ven el partido se comen el menú mundialista que son una picada para dos personas más dos águilas que normalmente vale 35 mil pesos pero se la dejan en 25 la hamburguesa especial que vale 10 perdón que vale 14 mil se la dejan en 10 la hamburguesa mixta que vale 14 mil se la dejan en 12 la chata zanca o que vale 15 mil pesos se la dejan en 11 y así la pechuga la plancha el lomo de cerdo todo con todas las papitas con gaseosa un combo un combo mundialista usted cuando se consume cuatro águilas solamente paga tres en la carrera 27 calle 50 en el parque turbay está carbonileña seguimos en impacto ok vamos ah vamos con centac de una vez centac es donde usted se debe preparar un semestre en una universidad cuesta mucha plata pero aquí en centac usted llama ya 699 99 11 y es más barato y aprende porque aprende porque los cursos son 100% prácticos e intensivos usted escoge el horario en la mañana en la tarde en la noche en los fines de semana bueno lo que usted quiera ¿cuáles son los cursos? estos cursos para que usted se prepare para que usted haga se capacite y se inicie su propio negocio o mejore los ingresos todos estos cursos los ve en en centac en la carrera 27 20 45 pregunte llame ya ¿cuáles son los cursos? ¿y cuánto le vale cada curso? 699 99 11 hoy a raíz de la victoria de Colombia y pues como la vez pasada no se supieron comportar 200 motociclistas a mí me da tristeza que la belleza del alcalde de Bucaramanga el alcalde de Girón Basito y el otro bigotón ese perdón Calvito el alcalde de Piedecuesta que dice que amigo de los motociclistas prohibieron el parrillero en la moto ¿por qué si el partido pasado habían prohibido que manejaran 2, 3 en una moto que sin casco que violando las normas de tránsito ¿por qué se dejaron mamar gallo montar de solo 200 motociclistas de los 300 mil y por esos 200 nos perjudican a 300 mil motociclistas en el área metropolitana que sabemos comportarnos que no celebramos así como los gamines por falta de control de las autoridades ¿por qué nos prohibieron el parrillero y por qué unos tontos todavía siguen diciendo ¡ay no, sí! ¡es la prohibición del parrillero! Así reaccionaron los habitantes ante la medida de los alcaldes del área metropolitana de prohibir el parrillero en el día de hoy yo creo que eso es como más bien como malo porque los que hacen los que hacen el desorden son muy poquitos eso debían de controlarlo para eso es la policía para que los controle pues sí, bien, sí porque de todas maneras pues la gente no sabe celebrar ¿no? está muy bien está muy bien sí, eso es bien para que no haya tanto desorden yo estoy de acuerdo que no sea más sino el solo el que va manejando la moto el resto no más es una locura porque igualmente gana Colombia que se le agarra no, me parece muy bien ¿por qué? sí, digamos por las imprudencias que todas las personas toman quienes se mostraron en desacuerdo fueron aquellos que utilizan la motocicleta para desempeñar su trabajo tenemos muchas personas que trabajamos y estos vivimos de la moto me parece muy tenaz porque a uno le toca de trabajar en Bucaramanga Florida Blanca y Piedecuesta está prohibido transitar con parrillero desde la una de la tarde hasta las doce de la noche y en Girona a partir de las tres de la tarde igualmente hasta las doce de la noche otra de las restricciones son el consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos como vías y parques y el uso de maicena y espuma las multas para quienes infrinjan la norma será hasta de un millón seiscientos mil pesos bueno qué tal eso hay unos idiotas que todavía ve que se lo están metiendo y felices que sí que prohíban el parrillero no para eso lo que dijo el primer motociclista entrevistado para eso están las autoridades para que controlen porque si les queda grande esta ciudad si les queda grande el control de trescientos mil motociclistas qué tal que saliéramos a protestar los trescientos mil si le quedaron grandes doscientos doscientos por eso tienen que perjudicar a las personas que están trabajando no estoy de acuerdo gracias señor alcalde de Florida Blanca Carlos Roberto Ávila usted si tiene peso en esas cosas que nos diferencian a los hombres y a las mujeres los felicito eso es ser un varón los demás es que me da miedo que los motociclistas pongamos previsión de parrillero alcalde los felicito eso es tener responsabilidad social eso es responderle bien a las personas que confiaron el voto en usted para que fuera alcalde de Florida Blanca autor Carlos Roberto Ávila a los demás alcaldes les queda grande se asusta cuando un copolicía le dice a ver hay que prohibir las motocicletas y las parrilleras de las motos ay si mi general ay si mi cielo le dicen porque le ven un solo aquí ay Dios se asustan alcalde que pasó en Florida Blanca nada gracias a Dios el alcalde tiene peso testicular tiene capacidad es un varón porque no se la deja montar de ningún pendejo que venga a recomendarle nada no como los otros que se asustan y tienen una bronca contra los motociclistas impresionante pero tranquilos que algún día la mamita de ellos se va a enfermar y van a pedir un domiciliario para que le lleve la medicina y ahí si se van a acordar de que existen los motociclistas y los parrilleros por Dios bueno vamos mejor a revisar todas las motos los vehículos particulares de servicio público en CNT y a las tres sedes de Carbonileña en Cañaveral diagonal al lado de Comutrasán perdón al lado de Comutrasán de Cañaveral en el Mutis diagonal a la iglesia de la Consolata y ahí mismo en el parque Turbay Amigo Taxista Amigo Conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia De lunes a viernes al mediodía en Carbonileña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña Parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora carbón y leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 bueno ya saben usted riquísimo en carbón y leña y la polla mundialista y el menú mundialista y los partidos de la selección colombia en carbón y leña ay yo quiero mire yo quiero respetuosamente decirle a la gente si yo les doy mi face y mi chado o mi whatsapp es para que me man reporten cosas no para que me digan que saludos a mis papitos que es que están en sintonía no son mamón y todos los días está bien una vez en cuando pero hay gente que me escribe todos los días más canzón que un médica pidiendo besos pero uy dios mío una cosa impresionante llaman cada rato y escriben todos los días que estoy en sintonía que reporto sintonía una vez al mes está bien que me escriban y hagan eso pero que saludo que a la perrita que duerme conmigo en la cama la perrita que está en la sala también viendo televisión con nosotros ay no no crean tan bobo esas cosas me da pena con el respeto que merecen los televidentes pero no y si les doy mi whatsapp para que me manden fotografías videos de policías mordiendo agentes de tránsito montadores o policías montadores o de atracos o de accidentes cualquier cosa pero el resto por favor no eviten eviten para que me pongan a decir cosas feas aquí en televisión saludos a esta hora en Bucarica para Cecilia Sandoval de un almacén de telas en el centro y a su hijo Cristian Alexis que le encanta ver el programa muchas gracias también a en Quirón en Villas de San Juan a Cristian Alexis Tavera no Cristian Alexis Tavera en Villas de San Juan a Hugo Jerez y a la señora Hortensia lo mismo a su hijo Edson Leonardo que nos están sintonizando en Provenza César hasta morir el nombre de ese muchacho que le encanta el programa impacto César saludos moteros así como nos lo hicimos en la estación de Metrolínea en el Parque Turbá y saludos moteros al Club FZ Santander Sergio López también saludo para otro amigo del Club FZ Santander Wilfer Pimiento y todos los que estuvieron ahí pendientes Mario González del Club FZ Bucaramanga para Oscar Sarabia en el Café Madrid y su señora ay Dios mío Tatiana Gina Carreño que está sintonizando su hijo Joan Sebastián Joan Sebastián que también nos sintoniza en Villalena Sur a Luis Antonio Díaz y a su señora Tina Villamizar que son fanáticos fieles de Dentes de Impacto el defensor de los motociclistas días sin carro en Bucaramanga bien en Bucaramanga en Floridablanca no hay días sin carro porque el alcalde le pesa las pelotas para no dejarse montar de nadie y que a él no lo vayan de convidado de piedra y a última hora le digan que días sin carro no bien usted no tiene por qué seguir a los idiotas alcalde usted es un alcalde inteligente bien los demás alcaldes que pusieron días sin carro en su municipio quienes infrinjan la norma cerca de este día pagarán una multa de 15 salarios mínimos y su vehículo será inmovilizado muy bueno para el ambiente para el aire es mucho mejor para tener un ambiente mejor el día sin carro me dice 180 mil pesos y por ahí el día que no hay que están los carros normales se asignó por ahí 130 140 pues sí o sea un poquito reduce la contaminación pero ustedes deberían o sea como organizar más eso es que lo están haciendo como en en los días que no se debe se permitirá el tránsito de servicio público motociclistas y sistema de transporte masivo al día sin carro se acogerán todos los municipios del área metropolitana excepto Florida Blanca dos ciclorrutas serán habilitadas con la supervisión de los alféreces de tránsito por la carrera 27 hasta la calle 56 y el segundo corredor desde la glorieta del parque de las mejoras públicas hasta el parque García Rovila expertos de la Secretaría de Salud medirán el impacto de la reglamentación para tomar correctivos se estima que con la implementación del día sin carro dejarán de circular cerca de 200 mil vehículos día sin carro pero no falta el tonto que diga ay si día sin carro ay si me reduce contaminación contaminación que el alcalde cierre en Carrasco y deje de contaminar a la pobre gente del barrio por venir a la gente de Malpaso que están llevados por la contaminación del Carrasco eso es día sin carro reducir la contaminación que los agentes de tránsito en vez de estar montándosela los motociclistas saquen toda esa mano de buses viejos que siguen circulando por las vías de Bucaramanga y algunos buses de Metrolínea que también están contaminando eso si reduce la contaminación vía sin carro aquí no tenemos un sistema de transporte masivo eficiente aquí no hay vías ciclorrutas para yo utilizar la bicicleta aquí no hay nada entonces para qué vía sin carro usted cree que el alcalde vaya a ir sin carro el alcalde no es ejemplo entonces para qué el director de tránsito menos semejantes buchones gordotes que van a subir una bicicleta Dios mío si o no Quique Quique Delgado Marín saludo motero para la Quiquecita también que nos está sintonizando a esta hora por plaz por plaz allá por plaz 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 Gracias. 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 Gracias.